Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, en la dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granada de arroz, que contiene 15 dígitos. Es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea indolora, con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip. Y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Quién es el propietario, dónde vive, su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser la quita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de bromatología y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos como por ejemplo la comunidad económica europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Entonces, adjuntamos fotos, videos, vamos por supuesto al domicilio a constatar de que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos. Y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Toda aquella persona que tenga un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. ¡Gracias! Incripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo Cada uno respetando sus tiempos, compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo Nos sentimos, la verdad, muy cómodas Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien Todos empezamos igual, sin saber y se aprende Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento Estamos muy contentas de que la gente acompañe Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico Ellos lo hicieron, ahora vos sumale a tu vida Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido De 9.30 a 19.30 horas Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú Teléfono 430-594 Municipio de Maipú Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas CAPS y sociedades de fomento de Maipú Las armas y Santo Domingo Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente Separamos el papel y cartón Vidrios, latas, plástico Y tetrabric limpios y secos Y los llevamos a la campana del barrio Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes De 18 a 22 horas Césped martes y jueves de 7 a 13 horas Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Tramita tu pase libre Las personas con discapacidad Tienen derecho a viajar gratuitamente En la provincia y el país En todas las líneas de transporte público Y para ello deben solicitar un pase libre Solo deben presentar certificado de discapacidad Y fotocopia de su DNI En la Secretaría de Acción Social O en el CAPS de tu barrio La verdad que estuve en el CAPS de tu barrio Inaugurando, agradecer a todas las maestras realmente porque realmente asistieron Todas hoy al primer día de clases, creo que tenemos que seguir trabajando Y cambiando esta mentalidad que hasta ahora venía trayendo todo lo que son los gremios Y bueno, saber que los niños, o en este caso los que hoy inicían Es muy importante que puedan empezar y tener las clases Creo que hay una toma de conciencia de todos los maestros Y eso hay que agradecer y felicitar a todos por hoy empezar las clases con los niños Todos los años se entregan en los distintos barrios y en distintos colegios Y bueno, nosotros tenemos un centro de día que tenemos 120 chicos entre los 3 y los 12 años Que bueno, que todos los días los asistimos, los vamos a buscar a la casa Les damos el desayuno, los bañamos, hacemos hacer los deberes que están importantes Después les damos de almorzar y los llevamos a las distintas escuelas En el caso de muchos chicos lo que se hace es que se les da una vianda para la noche Así que bueno, se trabaja desde ahí obviamente en todo lo que es la contención Y con todo lo que es la cuestión de los útiles y todas las cuestiones para los chicos que asisten a la escuela Y después en los distintos barrios y en las dos comunidades que son de Maipú Que están todo de Santo Domingo y Las Armas El tema de las cloacas, ¿cómo están? Bien, está ya en un 75% las cloacas ya pasaron para el otro lado de la ruta Bueno, lo que ahora están esperando que se termine lo que es la temporada de tránsito De alto tránsito para que Vialidad le habilite a la empresa para poder pasar el tubo por abajo Así que bueno, contento con todo eso Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña Seguramente en junio o julio estaremos inaugurando esa obra Para toda la gente de Las Armas que es tan importante Porque como todos sabemos, tener las cloacas en las distintas localidades también es salud Creo que tengo que remarcar y agradecer a todo la Secretaría de Salud y Acción Social Porque bueno, hemos cumplido 3 años y 2 meses sin mortalidad infantil Esto es muy importante de remarcar Obviamente este es un hecho que para toda la comunidad de Maipú y la zona es muy importante Así que bueno, se viene trabajando y también lo que es la cloaca, la agua y toda la historia Que también como sabemos en Santo Domingo se puso el agua Es muy importante en todas esas situaciones porque bueno, eso es lo que permite Es tener poca contaminación de las napas y esto hace que tengamos otra calidad de vida Bueno, como todos sabemos, se está culminando lo que es el hormigonado De lo que es la calle Ayacucho Son 10 cuadras de ida y de vuelta Esto es una arteria que es muy importante para todo lo que es la comunidad Y obviamente también para la comunidad de Labardén Así que bueno, obviamente esto es un proyecto que viene del 2014 Y bueno, pudimos nosotros hacernos cargo el año pasado Y la llevamos a cabo, bueno, se acaba de terminar la semana pasada Así que muy contento con todo eso Y bueno, ahora continuaremos con todo lo que es la avenida La Plata O el Boulevard, como nosotros lo llamamos Y bueno, con eso vamos a hacer 10 cuadras de ida y de venida Que bueno, esto lo que va a hacer va a cerrar a Maipú en un perímetro de un cuadrado Con un gran proyecto que este proyecto lo planificó el que creó Maipú Francisco Madero que fue en las 4, él dejó cuando generó Maipú 4 plazas Que son las 4 plazas que van a rodear este boulevard Donó 4 manzanas y 2 manzanas en la plaza, en el centro Y esto va a ser lo que en definitiva vamos a hacer honor a lo que Francisco Madero Cuando inició Maipú realmente es que va a tener una circunvalación Y vamos a poder recorrer todo Maipú por afuera Plan de vivienda, estamos ahora próximamente a empezar a trabajar con constructores de Maipú Tenemos 15 viviendas que nos ha asignado el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires Sabemos que bueno, esto rápidamente se está poniendo a trabajar Todo lo que es la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Así que bueno, contento con todo eso y seguimos con las 20 viviendas del plan Compartir Bueno, obviamente las gestiones por el gran plan de vivienda que nosotros habíamos presentado en Nación Seguimos gestionando y viendo a ver si hay alguna posibilidad que salga en este año o en el año que viene Sí, bueno, el Plano Español empezamos a trabajar desde la Secretaría de Acción Social Salud y Acción Social, nos pedían los adultos mayores, nos pedían un lugar Y bueno, un vecino de la localidad de Maipú se acercó Y bueno, obviamente se está empezando a construir un predio de 350 metros Que van a ser para los adultos mayores para que puedan tener su lugar Y desarrollar todas las tareas desde la mañana hasta la tarde Así que bueno, muy contento con todo eso Y bueno, rápidamente, seguramente en 6, 7 meses estará finalizando Así que contento porque realmente estamos cumpliendo con todos los pedidos de la comunidad Y bueno, lo último es hacer el centro de día para los chicos Que bueno, va a ser un centro de día que va a estar ubicado en la calle Riva Avia y la avenida La Plata Este centro de día, bueno, va a contar con 650 metros Distintas aulas, el comedor, un zoom de 100 metros Así que bueno, trabajamos mucho para todas las necesidades de la comunidad Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!